Hola Despacitos. Antes de continuar. Te pedimos que veas este vídeo hasta el final, ya que a pesar de ser considerado como uno de los más destacados galanes de telenovela, Fernando Colunga decidió sincerarse y responder a todos los rumores sobre su sexualidad. Fernando Colunga, quien logró enamorar a muchas espectadoras con sus personajes en proyectos como Esmeralda, María la del Barrio o Abrázame muy fuerte. Sin embargo, el actor ha sabido mantener al margen su vida pública de su vida privada, cosa que en cierto modo le ha llegado a afectar, pues ha dado pie a diversos rumores, la mayoría sobre su sexualidad. Aun pesar de que Colunga llegó a tener romances con Araceli Arámbula Italia, fuera de ahí, jamás se le volvió a encontrar con otra pareja, ni intenciones de casarse o tener hijos, lo que avivaron todavía más los rumores de su orientación sexual. Aunque muchos se preguntan sobre las preferencias del artista, casi todos pasan por alto que él confesó su opinión respecto al tema hace ya 12 años, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, se le cuestionó directamente sobre si era gay o no. Si me lo preguntaran les contestaría no y ya. Y si fuera diría sí, y... Oye Fer, gay. Bueno, caneta, preguntado, eres gay. Pues eso no me lo van a preguntar. Y si me lo preguntaron, pues les contestaría no y ya, pues lo normal, ¿no? Y si fuera diría sí, y... también. En dicho programa, Fernando mencionó que a lo largo del tiempo ha tenido que escuchar toda clase de chismes y rumores respecto a su persona. El que más recuerda es sobre un posible amorío con un ejecutivo de Televisa. Oye, que estás en Televisa, ¿por qué qué? ¿Qué? Porque uno de mis máximos romances es un gran ejecutivo de ahí. Bueno, yo te puedo decir todo lo que he escuchado, que además a mí, digo... Y nunca ha salido ni a desmentir, ni a aclarar, ni un demonio, ¿verdad? Pero, 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 ¿qué desmiento? Es más, creo que es la primera vez que lo hablas, ¿verdad? Sí, te lo digo porque, porque yo sé que a ti este tipo de cosas te gustan y me... O tengo un clon o le produzco algo muy especial a alguna gentes, dijo entre risas. Mira, yo estoy convencido, o tengo un clon, o de verdad le produzco algo muy especial de momento a algunas gentes. Suscríbete para más noticias del espectáculo y comparte este vídeo.